Después de un largo debate y de marchas y contramarchas, el proyecto de policías municipales parece haber tomado un impulso definitivo en la provincia de Buenos Aires. Se llega a esta conclusión como consecuencia de un cambio radical en la idea de la gobernación sobre esta nueva fuerza. Ahora, Daniel Scioli aceptará que las policías municipales sean totalmente autónomas y dependan exclusivamente de los intendentes. Hasta hace unas horas, el gobernador pretendía una policía de aproximación, pero dirigida por el Ministerio de Seguridad. Con este cambio, el oficialismo podría conseguir el apoyo de los legisladores que responden a Sergio Massa, lo que sería un respaldo determinante en ambas cámaras. El intendente de Tigre es un viejo impulsor de esta metodología y si el proyecto no avanzó antes de las elecciones fue, justamente, para que el Frente Renovador no pueda capitalizarlo. Nosotros aspiramos a que haya ley de policía municipal, lo venimos planteando hace tiempo, queremos que los municipios podamos colaborar con la responsabilidad que tiene la policía de la provincia en los temas de menor cuantía. Creemos que además eso va a ayudar mucho a la prevención. Ahora, el desafío de la gobernación será convencer a los bloques minoritarios para robustecer la aprobación del proyecto. En ese camino, el sector de Francisco Narváez quiere que la policía municipal se aplique en todos los distritos y no solo en los demás de 70.000 habitantes. Creemos en la policía comunitaria, creemos que tiene que ser unos 135 distritos, no los que tienen más o menos de una cantidad de ciudadanos. La inseguridad es un problema de todos. Creemos que tiene que estar financiado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino también habría un desequilibrio entre los municipios que pueden y los que no pueden. Y finalmente, no quisiéramos que esto sea un vehículo para deslindar responsabilidades. La responsabilidad de la seguridad de los bonaerenses, el señor gobernador, el señor ministro, la policía de la provincia de Buenos Aires tiene que estar articulada. Quizás el sector más duro contra el proyecto sea el frente amplio progresista, ya que sus máximos referentes y sus intendentes se niegan sistemáticamente a que la seguridad se desregularice en cientos de comunas. Pretendemos además participar de un debate, pero de un debate serio. Aquí habrá que discutir el control sobre la policía, la capacitación de la policía, el financiamiento para la policía, de la misma manera que hay que discutir los mecanismos de prevención social, el papel de la educación, la política carcelaria. Nuestro espacio está muy preocupado, ha sido reconocido por el oficialismo, la existencia del problema de inseguridad, y me parece que tenemos que hacerle un abordaje integral que no debe ser solamente tratado como un tema coyuntural. Pero circunscribir el delito solamente a la formación de una policía más o una policía menos, creemos que es minimizarlo. Porque tal cual yo decía en la conferencia de prensa, la justicia juega un rol fundamental en el control de la inseguridad. De los 650.000 hechos que se produjeron el año pasado en la provincia de Buenos Aires, conforme a la información de la Procuración de la Corte, solamente 23.000 tienen imputados. El 3% de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires tienen responsable. Algo está fallando, obviamente. Desde Gobernación admiten que para este nuevo proyecto se le dio luz verde a la creatividad del flamante ministro de Seguridad, Alejandro Granados, quien finalmente mostró su juego. Con mi revólver tengo un 38 especial, por supuesto declarado y como corresponde, y como debe tener cualquier persona que vive en una zona así o donde sea, porque realmente esta gente, estamos en guerra con ellos, y la guerra hay que librarla, a matar o morir. Si yo no hubiera tirado como tiré, no tengo ninguna duda que me hubieran matado. Y si me hubieran matado, muy mal momento hubiera pasado mi mujer y mi hija. Granados llegó desde la Intendencia de Ceiza envuelto en mucha polémica por su perfil de mano dura. Pero finalmente se supo que su llegada era para avanzar con este proyecto, el cual tendría el visto bueno de varios intendentes. El antecedente directo no es el mejor. Se trata de la Policía Metropolitana de Mauricio Macri. La selección de personal fue muy criticada y por el momento, solo fue noticia por estar involucrada en casos de espionaje, apremios ilegales y represión. Solo una muestra de lo delicado y dificultoso que puede ser crear una nueva fuerza de seguridad.